Domingo, la alegría de domingo, el día del señor, fin, tan, fin, domingo, y hasta la familia unida, para desayunar. Vamos a contaros el porqué de la presentación de lanzarnos en esta misión a Marte. A Marte en tiempo recuerdo. No sabía qué hacer, diez años le iné, llegan a veces esperarte, no me lo pensé, lo vi en internet, una expedición a Marte. A Marte en tiempo revuelto, me voy para allá por lo puesto. A Marte en tiempo revuelto y no te vas a librar. A Marte en tiempo revuelto y no te vas a librar. No hay que escuchar plenos del ayuntamiento. A Marte en tiempo revuelto y no te vas a librar. A Marte en tiempo revuelto y no te vas a librar. ...y queremos que lo canteis con nosotros pronto, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Dame tono! ¡Eso es! Antes de irme pa' del pase, la duda me asalta a mí. Y si ahora que yo me marcho, para el cambio de la Champions League, con ese piazo de estadio, y con esos jugadores, igual ya falta poquito pa' codearnos con los mejores. Tampoco veré a don Felipe Renato, ni siquiera la ve llegando a Cádiz por San Fernando. Pero hay una cosa por la que estoy huyendo pa' Marte, y es por si de Lenecheva se escribe una segunda parte. Solo llamo a la NASA pa' contarle mis disgustos, y es que a final de mes siempre llego a los justos. ¡Pra, para, para! ¡Pra, pra, pra! ¡Pra, para, para! ¡Pra, pra, pra! Se quedan sin Eurovegas, que venita de Madrid. La ley no para el proyecto, de poder fumar allí. Son doscientas mil personas, que se quedan sin trabajo, y unas doscientas rumanas, que se han quedado sin comerse nada. Yo me alegro mucho que no se construya eso, con tanta lujuria de droga fueco, tabaco y seso. Yo me alegro mucho, lo reconozco de forma honesta, que con ese viaje a Marte ni va a perderme toda esa fiesta. Solo llamo a la NASA pa' contarle mis disgustos, y es que a final de mes siempre llego a los justos. ¡Pra, para, para! 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 ¡Pra, para! ¡Pra, para! más oscete que tu última conexión. Así va la 11.47. Por culpa del WhatsApp, mi novia todavía me espía. Si hasta se la quiere pichar Obama para la CIA. Estoy estresado y no aguanto más porque esto te jarta. Quiero algo más inocente, despreocupado como una infanta. Solo llamo a la NASA para contarle mi dibujo y en el final de mes siempre llamo a lo visto. ¡Molísimos gracias! Ya lo hice. Después de dos juntes. ¡Vámonos! ¡Vámonos con los cumplecitos! ¡Vámonos con los cumplecitos! ¡Vámonos con los cumplecitos! ¡Vámonos! ¡Vámonos con los cumplecitos! En tu cara me suena, y en los rangaris te aliviarse de tanto desarraigo. Ina atrapa a un millón mientras reconcursa en el auracairo. Solo llamo a la NASA para contarle mis disgustos, y es que al final de ver, siempre llego a los justos. Si hay un músico brillante, que escribe la mar de viejo, es ese talla sin vive, las niñas locas con él. Lo mismo te escribe baby, que baby, oh baby, baby, que luego te escribe baby, que baby, baby, oh baby, baby. Nosotros tenemos un artista que es la caña, es Kiko Rivera, ejemplo claro de marca España. Es un pre de fiesta por los garitos de su Sevilla, y su madre la pantoja la shoti y yo vi por la patilla. Solo llamo a la NASA para contarle mis disgustos, y es que al final de ver, siempre llego a los justos. como a todos los famosos, les gusta comer muy bien, están todos enganchados al programa Masterchef. Ponía muy elaborada, una producción de sabores, Yo también me estoy animando, novia, cómo hago los macarrones Justa manteclava, la besa de Taganina Novia, qué puntito le da Terelo a la ensaladilla Y Carmelo Manaca, celos fritos más habitano Y la hija de la Pantoja, se está jartando brazos y tan Solo llamo a la NASA, pa' contarle mis disgustos Y es que a finales de ver, siempre llego a los views Bra, 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 bra Gracias Bueno, mira, vamos a hacer una cosa Es momento de dar un homenaje Estos chiquillos también son puestos por grandes amantes de la literatura Y no queríamos pasar de puntillas Porque venimos lo que para nosotros ha supuesto un antes y un después nuestra vida Vamos a lo que voy a hacer de otra forma Se trata del último libro de Belén Esteban Todos hemos querido picar a esta obra Belén, qué carajo ha hecho ¿Está monimaito? Soy capaz hasta de dar una vuertecita en el estribillo con un poquito de alta Hay un hecho misterioso que no lo entiendo, yo te lo juro Cómo puede escribir un libro si tú en la vida leí o uno No pienses que sea el pirato, ni en Saramago, ni en un amuno Su andadura como escritora ha comenzado con el millón No puede ser cierto, no puede ser Si Belén no tiene ni la jeve No puede ser cierto, no puede ser Si Belén no tiene ni la jeve Primero tuvo problemas porque la letra se le doblaba Está visto y comprobado que necesita folios con raya Capítulo que termina se lo llevaba siempre a su hija Pa' que lo enseñe en el cole y que su maestro se lo corría Ay, no puede ser Qué cabeza tiene escrito Belén con uve y sin n No puede ser Qué cabeza tiene escrito Belén con uve y sin n ¡Oh, cómo escribe en el leí! Cómo escribe muy elegante y cómo tiene tanta oratoria En el cole ya lo mandan como lectura obligatoria Los niños están temiendo que un día se haga realidad Y tengan que comentarlo en su examen de selectividad En la Navidad fue lo más vendido y nadie a mitad de lo leí La Navidad fue lo más vendido y nadie a mitad de lo leí El bol lo realmente escrito tan solamente al final se queda Estas cinco palabritas escrito por la Belén Esteban Cuando fue a la editorial se pensó que allí estaban de obra Y eran cuatro correctores poniendo tipe con brocha gorda Y tú no te rías que yo lo sé que tú te has leído el de tu mujer Y tú no te rías que yo lo sé que tú te has leído el de tu mujer Tras muchos meses en venta ya se han enfrentado a varios juicios De gente que lo ha leído y la acusa por daños y prejuicios Preguntaron por su libro pero la Esteban no se define A mí que no la ha leído y está esperando a verla en el cine Ay que no, que no, que barbaridad, yo me voy pa' Marte chontafada ¡Ay, qué no, qué no, qué barbaridad! Yo me voy pa' Marte, chotafada. ¡Ay, qué no, qué no, qué barbaridad! Yo me voy pa' Marte, chotafada. ¡Ay, qué no, qué no! ¡A mí! ¡A mí! Bueno, vamos a seguir con nosotros también. ¿Sabéis que ustedes? El estremito ya lo vais sabiendo, eh. Queremos que canteis el estremito con nosotros. Vamos a cambiar el ritmo por aquí. ¡Ve a acercarse! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! ¡Otra tandita de culo! ¡Cantalo con nosotros! ¡Para para para! ¿Qué tal la otra peluja? ¡Para para para! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Ahora! ¡Para para para! ¡Para para para! ¡Para para para! ¡Para para para! ¡Pobre de Carlos Sainz! El pobre de Carlos Sainz ha vuelto a abandonar Yo no sé ya cuántos coches ha destrozado el chaval Por mufas y que sea rally siempre se sale de pista Él solo está manteniendo a 14 familias de chapistas Que siga corriendo de verdad que no lo veo Voy a retirarse y ser el chofer de nuestra teor Entro en internet buscando un seguro a su medida Y el perro de rastreado se dio de baja pa' toda vida Solo llamo a la NASA pa' contarle mis minutos y es que al final de mes siempre llego a los justos ¡Para para para! ¡Pra para para! ¿Para para para? ¿Para para para? ¡Para para esta misión a Marte? Sara te debes tener, busca gente competente y pruebas tienes que hacer Para ver mi valentía y mi valor sobrehumano Tuve que dejarle un día a mi cocha el niño de Ortega Cano Pues ahora ya pa'lante hago doles yo cojones Y ni la alemana de San Francisco a mí se me impone No le tengo miedo ni a las alturas ni a los marcianos Pero tengo pesadillas con el culito de Salesiano Solo llamo a la NASA pa' contarles mis disgustos Y es que al final de mes siempre llego a los Houston Dicen que es lo más difícil de vivir sin gravedad Resulta casi imposible hacer el acto sexual Es verdad que allí la cosa se pone muy complicada Pero es igual que en la Tierra que aquí tampoco me como nada Ahora al astronauta yo me he ligado una diva La llevé a mi casa diciéndole dos o tres pamplinas Le hice sesoral con una velocidad excesiva Y le produje por dentro una ciclogénesis explosiva Solo llamo a la NASA pa' contarles mis disgustos Y es que al final de mes siempre llevo a los Houston ¡Bien! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bravo, bravo! ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Se ha caído! Para, 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 para... Dicen que la independencia, dicen que la independencia de todo lo catalán Por mucho que uno quiera, está a punto de llegar Quieren salirse de España y da mucho la tabarra Y ya estoy yo preocupado por si nos quedamos sin putifarra Tuve yo una cosa de un pueblo de Tarragona Me tenía más firme que el mismo palo de una fregona Era de esperar que cortara por su separatismo Y desde hace cuatro meses me estoy jartando independentismo Solo llamo a la NASA pa' contarle mis disgustos Y es que a fina de mes siempre llevo a los justos PRAPARAPARA PRA 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 P Perfecta pa' los humanos Pero yo iba acojonado Porque me dejé abierto el butano El viaje es muy largo Llevo llena la nevera Pero picoteo si paro en una gasolinera Y llevo conmigo el consejo que me dejó mi mamá En cuantito te aterrice Llegué a Marta al favor y me llama Solo llamo a la NASA Pa' contarle mis disgustos Y es que a final de mes Siempre llevo a los disgustos Para dejar el tabaco Mi vecina se compró Un cigarros de esos nuevos Que solo echaba por Lo he comprado en internet La bota a doscientas libras Es un poco más grueso Y lo prefiere porque este vibra Yo quiero dejarlo Fumar es mi pesadilla Viene con recambio sabor a fresa Sabor vainilla Si te soy sincero A mi lo del dulce me gusta poco Otra cosa ya sería Que me supiese a papá con shock Solo llamo a la NASA Pa' contarle mis disgustos Y es que a final de mes Siempre llevo a los disgustos Cuando me aliste en la NASA Para irme de este lugar Había muchos candidatos Botando para viajar Uno de los requisitos Era no tener empleo Como yo era capitano O me cogieron sin papeleo Me encontré a mi primo Que cuando llegué a la NASA Ese que en el barrio Tiene la fama de ser zaraza De que me acompañe en esta misión De verdad me alegro Es doctor honor y causa Identificando a mujeres negras Solo llamo a la NASA Pa' contarle mis disgustos Y es que a final de mes Siempre llevo a los disgustos ¿Qué sabe? ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Buenos! Vamos a terminar Un pequeño buburrí De cinco minutitos Donde os vamos a contar Cómo fue nuestro viaje A la NASA Me enterro a nuestro Con la cabola Venga, vamos Soporte vital Soporte vital Y empezamos, eh Vamos a recargar Con propiedad Vamos a llegar Vámonos 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 pa' Marte, eh Prepararse A prepararse Que nos vamos pa' Marte ¡Vámonos! En el primer día de misión Pronto comenzaron los problemas Un viaje tan largo, tanta presión En la cola olía la galera Atentos al pasaporte, no se te vaya a olvidar Mira bien con cuidadito, flecha de caducidad Cinco gaditas pa' amarte, no cogió la policía Yo sé que uno de los cinco lleva seguro grifal con día Ay que no, que no, se lo juro señoría Solo llevo meprasol y estas pastillas que son comida Ay que no, que no, se lo juro señoría Solo llevo meprasol y estas pastillas que son comida Comprimidos de bellota y pastillas de puchero Inyecciones de pijota, casula, papa con huevo Dos barritas de secreto, parche de jamón del bueno Como todo y comprimido, no vea como huele luego Huele a muerto Esta nave es muy elegante, con moqueta muy bonita El problema es que del uso acabo haciendo bolita Cuando estamos en la siesta, como pega el solecito Ahora es cuando echó de menos los visillos del piojito Hubo que montarlo todo, desde el bate a la litera Es posible que esta nave sea enterita de madera Qué idea, mala idea Comprar la nave en el Ikea Qué idea, mala idea Comprar la nave en el Ikea Este es el último WhatsApp que pienso mandarte Luego despegaré y me iré pa' Marte Si hay una cosa que yo voy a share de menos Es solo el chuchú de la olla haciendo pushero ¡Chuchu, chuchu, 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 chuchu! ¡No! ¡Vamos a hacer olla! ¡Chuchu, chuchu, 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 chuchu! ¡Espúmalo, que se te va a tropear! ¡Espúmalo! ¡Chuchu, chuchu, 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 chuchu! ¡Y sobre todo, guárdale, guárdale! ¡Guárdale, guárdale! ¡Chuchu, chuchu, 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 chuchu! ¡No! ¡Ay! ¡Dóculo pa' Marte ya, después del pushero! ¡No! Ya vamos pa' Marte Estamos listos Con las estampitas De mi Cristo Y a la media hora Damos voltereta Porque no hay gravedad Y ya no hay quien nos pare El de Escocia saca Do whisky jota Vaya ciego, compadre Pero con tanta fuerza No miro enrada ¡Ah! 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 ¡Bú! 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 No hay labios de sol ¡& ¡Ab! ¡Bú! 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 no tengo problemas, hay seguridad. Allí yo tengo trabajo y me va muy bien, aunque quizás quiera volver. Pero me acuerdo de ti, ya me pierdo la calma. Pero me acuerdo de ti y se me me engarra el alma. Pero me acuerdo de ti y mi risa se emborrona. Pero me acuerdo de ti, yo no vuelvo ni de broma. Ay, cuando me acuerdo de ustedes. Ni un antiguo paso doble pa' cantar, ni un simpático estribillo que entonar. Yo tan solo recordando lo que era el carnaval. Carnaval que año tras año en mi tierra disfruté. Pero es que soy carajote y me he dejado los seres. Mirando acá y soñé que estaba aún aquí. Mirando acá y yo no sé qué sentí. Sin remedio tuve que volver para cantar aquí. Yo sé qué retornar. Y desde Marte cantaré cuando yo esté mirando a caer. Para, para, para. Para, para, para. Para, 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 para. Para, 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 para. ¡Gracias!